¡Ganó el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Anótono el 4-3! ¡Ganó el 4-3! ¡Ganó el 4-3! ¡Ganó el 4-3! Muchas gracias a dar la enhorabuena a los chicos por la victoria, por el trabajo que han realizado. Creo que el inicio del partido ha sido bastante igualado, con una dinámica de anotación bastante alta. Es verdad que nosotros estábamos cometiendo bastantes errores. Más que errores, estábamos regalando muchos tiros libres al rival. Ellos estaban consiguiendo vivir un poco de esos tiros libres y de algún fallo defensivo nuestro. Creo que en la segunda mitad nos hemos ajustado mucho mejor defensivamente. Hemos seguido mejor el plan de partido, que creo que nos ha ido muy bien. Hemos dejado a Cáceres solo en la segunda mitad en 23 puntos. Nosotros, cuando defendemos bien, nos da confianza para atacar y creo que adelante hemos sido constantes. Hemos ido trabajando poco a poco el partido hasta conseguir una diferencia grande. y creo que al final los chicos han merecido una victoria fuera de casa, que últimamente nos está agostando un poco. Antes de las preguntas, vamos a esperar un momentito, que se coloquen... No, tampoco, sigue, sigue. Seguimos? Vale. Pues si hay una pregunta... Sí, yo. Lleida... Lleida le pongo al equipo y sigue siendo Lleida y además fuerte. Bueno, yo creo que este año hemos tenido muchos cambios, ¿no? Pero bueno, la base del equipo y el trabajo del día a día ha sido muy buena. Viñera y se marcha quien estaba, ¿no? Creo que hemos trabajado muy bien en el día a día, que los chavales son muy buenos chavales y así es muy fácil, ¿no? Y la verdad es que si algo tiene el equipo es que es competitivo, porque incluso los partidos que hemos perdido últimamente, pues los hemos perdido de muy poco y que alguno lo podíamos haber sacado. Así que contento y a ver si llegamos en un buen estado de forma a este tramo final, ¿no? Que es donde se juegan las cosas de verdad. Quedan cuatro jornadas, ¿a qué aspira Lleida y en qué liga estamos viviendo donde el menos bueno gana al mejor? Bueno, al final sabemos cómo es la Lleporo, ¿no? Es superigualada, hay muchos momentos de dinámicas y bueno, ahora nos vienen nosotros dos partidos muy difíciles también, pero sí que no pensamos más allá que en el siguiente, en trabajar día a día. Y el objetivo nuestro, pues es entrar en playoff y lo mejor clasificado es posible, ¿no? Yo creo que la temporada de los chicos está siendo muy muy buena en una Lleporo de muchísimo nivel, ¿no? Con auténticos equipazos, con equipos con mucho presupuesto y los chavales, pues bueno, con todos los cambios que hemos tenido, seguimos compitiendo con los de arriba y yo creo que ahora mismo, pues el objetivo ambicioso que tenemos es de intentar quedar lo más arriba posible. Pero igualmente si no lo conseguimos, pues entrar en factor cancha, por decirlo de algún modo, yo creo que la temporada es muy buena y en un playoff, pues no sé cómo quedaremos, ¿no? Pero estoy seguro que guerra daremos porque es un equipo, como he dicho antes, que tiene un ADN competitivo y bueno, pues yo creo que vamos a competir bien. Volviendo al partido, ¿qué ha cambiado en el descanso? ¿Cuál ha sido la clave? Porque parecía que iba a ser el más igualado de lo que al final ha sido el partido. Bueno, yo creo que hemos ajustado mejor nuestra defensa, ¿no? A veces estábamos muy pendientes de hacer, según el scouting del rival, ¿no? Hacer unas cosas, pero teníamos que cumplir muy bien en los básicos, ¿no? Nosotros tenemos que defender bien el uno contra uno, cerrar el rebote, tener una buena comunicación, defender el bloqueo tal como habíamos hablado, ¿no? Y teníamos momentos que se nos olvida hacer esto en la primera parte, ¿no? Yo creo que en la segunda parte hemos ejecutado muy bien el plan de partido, pues también creo que el nerviosismo de Cáceres, de la dinámica que está ahora mismo, pues también cuando hemos conseguido abrir un poquito de brecha, pues ha pesado porque han tenido tiros liberados que no han entrado y bueno, nosotros con una ventaja nos hemos visto con confianza y hemos conseguido cerrar el partido. ¿Y ella piensa en los play-offs o sigue pensando que quedan cinco jornadas para los play-offs? Ahora mismo pensamos en celebrar esta victoria porque sabíamos que sería un campo muy difícil, como siempre. Pensamos que el siguiente partido es un rival como el Palencia muy difícil, ¿no? Que si ganamos en casa, como últimamente estamos consiguiendo ser fuertes en casa, pues si consiguiéramos ganar meteríamos mucha presión a los rivales y nada más, nada más. No nos centramos en nada más que no sea ahora mismo celebrar y pensar en Palencia. ¡Gracias!